Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 6 de nuestra asignatura de Economía, Fundamentos Macroeconómicos, que ya sabéis se da en el segundo trimestre del tercer curso de clavo de trabajo social. Hoy tenemos que empezar un tema nuevo, ¿vale? Entonces voy a compartir con vosotros mi pantalla para que no tengáis problemas y lo podáis seguir perfectamente. Bueno, es el tema 4. El tema 4 es el tema de la demanda agregada y la oferta agregada. Para todos aquellos que ya hayáis trabajado el tema de microeconomía, esto va a sonar muchísimo, lo que pasa que vosotros no lo habéis estudiado como demanda agregada, oferta agregada, pero habéis trabajado demanda y oferta, ¿vale? El comportamiento que va a tener este tema va a ser muy parecido, muy parecido, muy similar a conceptos y cuestiones que ya habéis trabajado en la asignatura de microeconomía en los que he trabajado en la microeconomía, a los que no, pues lo vamos a ver por primera vez y no pasa absolutamente la de lo vamos a entender perfectamente. Entonces nosotros vamos a trabajar con una sobre todo a través de gráfica, aquí se les llama curvas, ya veréis que de curvas tienen poco porque casi todas son rectas, ahora lo veréis, pero para entender el comportamiento tanto de la demanda global, agregada, sumatoria de una región, del mundo, de un país, etcétera, etcétera, o de un gran sector productivo, como de la oferta de ese mismo sector productivo, país o región que nosotros estemos trabajando, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo las diferentes cuestiones, ya sabéis, nos vamos basando siempre en el manual de Kruma y todo lo que ponga aquí, el tema 4 este en PowerPoint, transparencia, cuando colguemos el vídeo lo dejaré también en un enlace para que no tengáis ningún problema, lo podáis descargar de forma gratuita a todos los estudiantes que os estoy formando con esta asignatura. También os recuerdo que es un PowerPoint, es decir, no es el tema en sí, sino que es un resumen, un acercamiento a todo el tema, entonces es muy importante que os acerquéis bien al libro y hagáis los ejercicios, repaséis, etcétera, etcétera, para que luego en el momento del examen de la evaluación o de la prueba de evaluación continua, la famosa PEC, no tengáis ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la demanda agregada y la oferta agregada. Lo primero que vamos a trabajar es la demanda, aquí en macroeconomía la denominamos demanda agregada, ¿vale? Agregada es el que es un compendio, un sumatorio, una totalidad, eso es lo que se llama en economía agregada, ¿vale? Bueno, la demanda se mide, se trabaja, se analiza haciendo uso de una herramienta de representación que nosotros la denominamos curva de demanda agregada. Esa curva de demanda agregada muestra la relación entre dos cuestiones siempre, ¿vale? El nivel de precios agregados, o sea, lo que cuesta en las cosas, ya veremos con qué indicado se puede medir, y la cantidad de producción agregada en la que demandan los hogares. En este caso hablamos de demanda, ¿vale? Demanda, pensad que estamos trabajando siempre consumo. ¿Quién demanda? Quien quiere consumir, quien quiere comprar, quien quiere consumir, 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 el servicio. Por ahí, por favor, de la gente que estáis conectado, alguien en el micro. Alejandra, por favor, desconecta el micro, que se está acoplando. Gracias, gracias. Bien, entonces, os decía, esa demanda siempre se va a analizar en función o en relación a dos cuestiones. Lo que las cosas cuestan es la cantidad de demanda, ¿vale? La cantidad de demanda. En este caso muestra la relación entre el nivel de precios agregados, del total ese que estamos hablando, y la cantidad de producción agregada que demandan los hogares, las empresas, el Estado o el resto del mundo, dependiendo de lo que nosotros estemos analizando. Muy importante, muy, muy importante, es que siempre tenéis que tener relación, o si ya habéis dado microeconomía, ahí era lo mismo, era qué vale un producto en la demanda y cuánto se produce, o sea, cuánto se demanda, en este caso, se va a consumir, demanda ese producto. En verdad es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que aquí es precio y cantidad, pero es precio agregado, cantidad agregada, ¿vale? Pero en verdad es lo mismo. Bien, antes de entrar en la primera representación tenemos que ver también un concepto importante como es el del pi. Ya hemos visto el pi, hemos analizado, hemos contenido, hemos comprendido, perdón, el producto interior bruto, sabemos lo que significa. Ese producto interior bruto en este tema os pueden caer ejercicio jugando a los elementos que lo definen o que lo determinan, ¿vale? El producto interior bruto tiene una fórmula. Esa fórmula es, esta que os pongo aquí, pi es igual, lo ponemos grandote, súper grandote, a c más i más g más x menos i m, o lo que es lo mismo. El producto interior bruto es igual a todo el consumo, más toda la inversión, más todo el consumo público, ¿vale? Más, evidentemente, las exportaciones, que es lo que vendemos hacia afuera, menos, esto es muy importante, lo que se trae de fuera, que son las importaciones. Todo eso nos daría el producto interior bruto de lo que estuviésemos midiendo nosotros, de la región que estuviésemos midiendo nosotros y del momento en el que se estuviese midiendo. Oye, ¿yo puedo obtener algunos de esos factores teniendo los otros? Claro. Te puedes tener el producto interior bruto, puedes tener el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones, y teniendo todos esos, tú puedes despejar la incógnita de las importaciones. Recordad que esto en verdad es matemática y al final teniendo algunos de esos elementos, o al menos todo menos uno, siempre este uno, siempre lo vas a poder averiguar, ¿vale? Es muy importante. Ustedes pueden caer ejercicios sobre lo que es el producto interior bruto y cómo se miden, ¿vale? Seguro, 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 ¿vale? Bueno, vamos a empezar ya. Dime. ¿Esta ecuación se podría aplicar en el cálculo del PIB del tema 2? Bueno, el producto interior bruto nosotros lo calculábamos por el PIB, el PIB lo calculábamos por otras vías, ¿vale? Como veréis un montón de formas de hacerlo. Es que por esta otra vía, ¿vale? Se puede poner ejercicios distintos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, es igual. Vale, porque yo no intenté calcular lo que tenía lo del valor añadido de las tres maneras distintas y con esta fórmula no me salía, siempre me faltaba algo. Exactamente, ¿vale? Con este se puede jugar con otros elementos, con otros factores, te pueden hacer otro tipo de preguntas u otro tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, incorpóralos, incorpóralos, es importante. Bien, vamos a empezar a estudiar en lo que sería la demanda. En microeconomía llamaríamos demanda, que lo vamos a llamar macroeconomía, pues demanda agregada. Si os dais cuenta, una curva, esto es una representación de una curva de demanda agregada, en lo que viene a describir un comportamiento de la demanda agregada. Esto es un comportamiento estándar. Como vosotros decían, aunque lo llamemos curva, lo normal es B recta, ¿vale? Lo normal es B recta. ¿Vale? Este comportamiento es el normal estándar de cualquier demanda agregada. Si os dais cuenta, tenemos dos elementos en relación, ¿vale? A nivel, en nivel vertical, siempre, 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 será lo que las cosas cuestan. Como es el nivel de precios agregados, ese nivel de precios agregados no lo le da con cualquier indicador que sea un condensatorio, un sumatorio de precios agregados. El que sea. En esta gráfica o en esta curva se nos da el defractor del PIB, pero podría haber sido el PIB o podría haber sido lo que sea. ¿Vale? En este caso es el defractor del PIB. El que sea. Es decir, si subo hacia arriba o bajo, las cosas costan más o las cosas son más baratas. ¿Cuestan más o cuestan menos? ¿Vale? En la línea horizontal, en la parte de abajo, es la cantidad de cosas. ¿Vale? Como estamos trabajando en demanda, pues sencillo, a más me ha venido de cero, más demanda hay, más cantidad demandada, y a más me aproximo a cero, pues tenemos el cero aquí, en el inicio del eje, ¿verdad? Sería menos cantidad. ¿Cómo es demanda? Pues muy fácil. La demanda siempre se representa hacia abajo. Es una curva hacia abajo. La demanda agregada. Digo que la demanda en microeconomía. ¿Por qué es hacia abajo? Pues muy sencillo. Porque a más caras son las cosas o a más cuestas las cosas, la gente que demandamos, eso, demandamos menos. Cuando baja el precio o es más barato, la demanda aumenta. Es un comportamiento estándar de la demanda agregada. En general, si sube mucho la gasolina, la gente ya no llena el depósito, le echan menos gasolina al coche. Está controlando la demanda porque ve que el precio está caro. Cuando ve que ha bajado mucho el precio de la gasolina, pues el del combustible dice, por favor, lléneme el depósito porque está bajo. Y se dispara, en ese caso, la demanda. ¿Vale? Os leo un poco para que veáis la demanda agregada. Bueno, por la curva de demanda agregada muestra la relación entre el nivel de precio, el nivel agregado de precio y la cantidad demandada del output agregado que sea. ¿Vale? La curva es decreciente debido al efecto riqueza, al efecto tipo de interés causado por una variación del nivel agregado de precio. Ahora lo vamos a explicar también un poquito más adelante. Utilizando datos, aquí tenéis, de 1933, cuando el nivel de precio agregado es de 7,9, la cantidad total de bienes y servicios demandados es de tal y tanto. Es decir, si nosotros tenemos el precio a 7,9, lo tendríamos aquí, os vais a dar cuenta que esa cantidad de precio lo tendríamos por esta parte, ¿vale? Esa cantidad de, esta cantidad, este precio, nosotros tendríamos un corte, esto es muy importante, cortaríamos la curva de demanda agregada por una parte muy concreta que nos refleja una cantidad de demanda también muy concreta. Sería esta última de aquí. ¿Vale? Esa sería la relación. Pero, si en un momento determinado nosotros bajamos el precio, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta que a este precio ya la curva no la corto aquí. La curva de demanda agregada la estoy cortando en este otro sitio, ¿vale? ¿Eso qué significaría? Que como va a bajar el precio, la gente va a demandar mucho más y la demanda agregada pues va a ser mayor. Esta es la manera en que se comporta, ¿vale? Una curva de demanda agregada. Un movimiento hacia abajo a lo largo de la curva de demanda agregada. Ya sabéis que aquí en macroeconomía demanda agregada se representa por las siglas AD, ¿vale? Conduce un nivel agregado de precios menor y a un output. Output, cantidad producida, esto es que es reales miles de millones de dólares, en este caso demanda agregada, cantidad... Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en la tutoría número 5 de la asignatura de macroeconomía. Por otro, es una asignatura del tercer curso de trabajo social, segundo semestre. Y vamos a continuar con las cuestiones que nos quedamos en la... Sí, línea, corta el micrófono. Gracias, gracias. Bien, entonces, se va entendiendo. Es decir, la demanda agregada, que es una curva, varía la cantidad en función del precio y el precio en función de la cantidad según dónde corta la curva de demanda agregada. Por lógica, a más altos son los precios, menos demanda hay. A más bajan los precios, la gente que consume dice, oye, ¿qué interesa comprar? La gente, el Estado, las empresas, me da igual. Baja el precio, la demanda aumenta. ¿Vale? Hay más cosas. Si os dais cuenta, este comportamiento de subir y bajar la depresión tiene mucho que ver también, o explica la pendiente negativa en función de diferentes cuestiones. Una de ellas, fíjate, os pruebo en el libro, ¿por qué tiene pendiente negativa la curva de demanda agregada? Bueno, pues básicamente estaremos hablando de por dos fenómenos. El primero, que antes he mencionado, el efecto de riqueza. Muy sencillo. Si todo lo demás no varía, os lo explico aquí, un aumento en el nivel de precio, es decir, que las cosas cuesten más, ¿vale? Repito, si todo lo demás no varía, un aumento en el nivel de precio agregado reduce el poder adquisitivo en muchos activos. Aunque tenga el mismo activo, no puede comprar lo mismo con ellos. Y evidentemente, una reducción general del precio aumenta el poder de compra de los activos de los consumidores que implica un aumento del consumidor. Si las cosas cuestan más, yo con mi mismo dinero puedo comprar menos. Eso que significa que puedo comprar menos, voy a demandar menos. ¿Vais viendo? Si las cosas cuestan menos, con mi mismo poder adquisitivo puedo comprar más, ¿vale? Si las cosas están más baratas, es más fácil o más sencillo que se produzca un aumento de la demanda agregada. ¿Vale? Bien. Otros fenómenos que nosotros vamos a ver. Son los denominados desplazamientos de la curva de demanda agregada. Cuidado. ¿Vale? Una cosa es que una curva de demanda agregada que va hacia abajo, ¿vale? Se desplace o hacia la derecha aumentando o disminuyendo toda la curva entera, que se llaman desplazamientos de la curva, ¿vale? Se desplazan todas a lo que acabamos de explicar antes, que son desplazamientos por la curva, ¿vale? Los desplazamientos por la curva es siempre una relación entre lo que las cosas cuestan y la cantidad demandada, ¿vale? Y en función de esos precios y esa cantidad, se corta a la curva por diferentes sitios, puede que suba o baje, pero tú estás desplazando siempre por la misma línea. Esto lo que vamos a explicar son desplazamientos de toda la curva, ¿vale? La curva de demanda agregada puede desplazarse hacia la derecha, es decir, habría un aumento de la demanda agregada generalizado, o un desplazamiento hacia la izquierda, como lo veis en la figura 14.2, y lo que se estaría produciendo es una disminución de la demanda agregada. Siempre os dais cuenta, el nivel de precio va en vertical y en horizontal es la cantidad, ¿vale? En este caso pi o lo que sea, el factor que nos va a llamar. Fijaros, el panel A sería este primero que estamos viendo aquí, muere el efecto de variaciones que lleva la demanda agregada para cada nivel de precio. Claro, cuando tú cambias toda la curva de demanda agregada y la desplazas hacia la derecha, ¿vale? Todos los precios y todas las cantidades, todas varían y van a jugar, ¿vale? Van a jugar con unas reglas distintas. Un desplazamiento, un aumento de la demanda agregada, un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada, supondría crear una nueva curva de demanda agregada. Por eso supone aquí A de sub 1 pasaría a ser A de sub 2. Si nos encontramos en el panel B, el desplazamiento hacia la izquierda, nuestro punto de partida es A de sub 1, lo tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Que se dan determinadas circunstancias para que toda esa curva de demanda agregada se contraiga completamente, entera. Afecta a todas las cantidades y a todos los precios como van a poner una nueva regla de sub 2 de la demanda agregada. Ese es contracción, nosotros o disminución, lo vamos a llamar desplazamiento de la demanda agregada a la izquierda. Luego veremos que tiene otro nombre, ¿vale? Pero en principio vamos a empezar por desplazamientos de la curva. Desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda, en este caso de la demanda agregada. Pasaríamos de una situación inicial donde todos los valores se medirían por A de sub 1, demanda agregada primera o 1, ¿vale? A ese desplazamiento donde hará todo el juego, toda la regla de juego se establecería con la nueva curva que nosotros tendríamos aquí, evidentemente que es la de sub 2, que es con la que tendríamos que ir trabajando, ¿vale? Bueno, se llaman desplazamientos completos de la curva. Pregunta del millón, que no nos pongan acá ejercicio seguramente y muy probablemente sobre esta cuestión. ¿Por qué, cómo, etcétera, etcétera? Es decir, ¿qué factores son los que generan desplazamientos de la curva de demanda agregada? Estamos con la demanda solamente. Luego veremos una oferta y veremos otra historia, ¿vale? Pero en principio con la demanda. ¿Qué ocurre o qué factores hacen que una curva de demanda pase o se desplaza hacia la derecha? Es decir, se produce un aumento total de la demanda agregada o pase hacia la izquierda, desplazamiento hacia la izquierda y lo que se esté produciendo es una disminución total de esas reglas de juego de cómo estamos midiendo la demanda agregada. Bueno, pues básicamente estaremos hablando de cinco factores, que los cinco factores, pues esto va a ser los cinco factores que en función de si son en un sentido en otro, generan el desplazamiento o hacia la derecha o hacia la izquierda. Señores, esto hay que aprenderse, ¿vale? Esto lo tenéis que poner en vuestro esquema de trabajo sobre demanda agregada para entenderlo bien. ¿Por qué? Porque nos pueden caer preguntas, se nos pueden plantear ejercicios y tenemos que saber cuándo y cómo se puede producir un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda de esa curva de demanda agregada. Esos factores son, hemos dicho, cinco. El primer factor son cambios en las denominadas expectativas. Las expectativas nos estamos refiriendo básicamente a si consideramos que los consumidores, recordad que es demanda, si los consumidores piensan que la economía va a ir mejor o va a ir peor. Esto se hace un montón de encuestas. Oye, ¿tú crees que el año que viene te va a ir las cosas económicamente mejor o peor? ¿O crees que la economía de España va a ser mejor o peor? O el mes que viene... Todo esto se hace en muchas encuestas porque es un indicador, ¿vale?, de cómo va a ir la economía. Si la gente piensa que sus expectativas son un positivo, seguramente se sienta como más predispuesto a invertir, gastar y comprar. Vais viendo. Pero si yo veo que va a venir un momento chungo o malo o la economía no va a ir muy bien, me lo voy a pensar antes de gastar nada, ¿vale? Pues esos son los cambios en las expectativas. Si los consumidores, en la primera de ellas, y las empresas se vuelven optimistas, la cosa va a ir mejor. Lo normal es que se produzca un desplazamiento de la demanda agregada, ¿vale? Crece la demanda agregada. Ese sería el juego. Pero si nosotros pensamos que los consumidores, las empresas, los que consumen, el Estado también, piensan que se va a volver más pesimista, pues lo que se va a producir es una contracción o una perspectiva de retroceso de la demanda agregada. Es decir, va a haber un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Vamos con el segundo elemento. Con eso es muy sencillo, ¿vale? Cambio de la riqueza. Esto es muy obvio. Es muy, muy obvio. Si el valor real de los activos, de los hogares sube, es decir, yo, el valor de mi dinero sube por determinados elementos, los que sean, ¿vale? Y mi riqueza sube, no significa mi cantidad de salario o de dinero, sino que yo, con lo que yo tenga, pueda adquirir más productos, evidentemente, se va a producir un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha. Va a crecer. Pero si mi activo, mi riqueza, mi poder adquisitivo, se viene abajo, si el valor real de mi activo, de los hogares, baja por desplazamiento de la curva de demanda agregada, se va a producir en sentido contrario que va a ser hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, vamos al tercer factor, muy sencillito también, que sería esa cantidad de capital físico existente. Es decir, si hay más capital físico existente, perdón, si la cantidad de capital físico existente es relativamente pequeña, es decir, esa cantidad no hay mucha, lo que se suele producir es un aumento de la demanda. Claro, porque hay poco de eso, ¿vale? Pero si la cantidad de capital físico existente es relativamente grande, pues no hay que demandar mucho porque realmente no es necesario. Entonces, se puede producir un efecto contrario que es un decrecimiento de la demanda agregada. Esto es muy importante, ¿vale? Esto se hace mucho con monedas, se hace con productos concretos, yo qué sé, lo último que hemos visto de Putin, por ejemplo, ¿por qué se ha carecido tanto el gas ruso en los últimos años antes del conflicto de Ucrania? Porque ha sido muy inteligente el muchacho, pues lo que ha hecho es contraer y emitir menos cantidad, ¿vale? Esa menor cantidad pues ha generado un aumento de la demanda y además un aumento del precio también. En este caso no hablamos solamente de productos, sino de cantidad de capital físico, ¿vale? Si hay más dinero o menos dinero en un momento dado en circulación. Vamos a ver la política fiscal. Muy importante porque, claro, lo que estamos en macroeconomía es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿vale? La política fiscal es sencilla. Bueno, sencilla. Es sencilla de comprender. Si el gobierno aumenta el gasto y baja los impuestos o baja los impuestos, cuidado, son dos maneras, dos maneras de estimular a la economía, ¿vale? Es decir, el consumo, es decir, la demanda agregada, es decir, darle cañada a la economía y alegría a la economía, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo. Uno, aumentando el gasto público. Yo soy un Estado, voy a hacer muchas obras, voy a hacer muchas inversiones, voy a hacer carreteras, voy a crear colegios, voy a poner la ley de dependencia de verdad para todos los españoles, todo lo que necesitan, voy a coger y voy a darle a la sanidad a todo lo que necesita, voy a coger a los colegios, los voy a poner en comisión y a los maestros les vamos a pagar lo que hay que pagarles y a la gente que está trabajando. Gasto. Si yo gasto, ¿vale? A más gasta el Estado, más se mueve el motor de la economía, ¿vale? Muy importante, ¿vale? O opción ideológica 2. Yo no gasto mucho, pero lo que voy a hacer es bajar los impuestos, ¿vale? La diferencia, porque uno sería pro Estado de bienestar, más socialdemocracia, voy a llamarlo por ahí, y otro sería más monetarista, más neoliberalismo, ¿vale? Neoliberalismo, lo que busca siempre es la bajada de impuestos. Siempre, 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 ¿vale? Entonces, ¿a quién beneficia siempre la bajada de impuestos? Normalmente a los que pagan menos, que son los que tienen más dinero, que es curioso esto, ¿vale? Pero es verdad que, según las teorías económicas, a menos impuestos, más dinero se queda quien sea y, por tanto, se estimularía más el consumo porque tiene más dinero para consumir. Pero si son los ricos, no es verdad, ¿vale? Porque los ricos, si tú le bajas los impuestos, lo que tienen es más dinero para guardar, porque ya están consumiendo lo que querían consumir, ¿vale? Esto tiene un montón de contradicciones. Pero, en principio, para que nosotros probemos la asignatura política fiscal, si el problema aumenta el gasto o baja los impuestos, son herramientas ideológicas, en los dos casos se produce un desplazamiento de la curva de demanda agregada hasta la derecha, aumenta o crece la demanda agregada. Si lo hace al revés, es decir, si la cantidad, el gobierno reduce el gasto o aumenta los impuestos, también son dos, si os dais cuenta, son medidas ideológicas, ¿vale? Se produce, según las teorías, un desplazamiento de la demanda agregada, es decir, habría un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Ya digo, en cualquier caso, todos estos factores están perfectamente delimitados. Si no es lo mismo el impacto económico que tendría un aumento del gasto público comparado con una bajada de los impuestos, ni de lejos tiene el mismo impacto económico, ¿vale? Eso sí, beneficia a determinado grupo de poder y a otro también los beneficia, ¿vale? Y en la otra medida no es lo mismo reducir el gasto público que es subir los impuestos, ¿vale? El impacto que tiene tampoco es el mismo, ¿vale? Y son elementos puramente ideológicos, pero os han venido, ¿vale? Bien, por cierto, los que traen mayores beneficios sociales son los que de verdad generan una respuesta más rápida y más contundente por parte de la estimulación de la demanda, ¿vale? Los otros lo hacen en menor medida, pero ya digo, beneficia a muy poco, ¿vale? Bueno, la política monetaria, quinto factor, que es el tema de moneda que todavía no lo hemos dado, pero lo daremos un poquito más adelante, que es el último de los factores. Esa política monetaria es sencilla también. Si el banco central aumenta la cantidad de dinero, la cantidad de dinero que hay en circulación, crece la demanda agregada. Es decir, hay más dinero, por tanto, también el dinero cuesta menos y los productos asociados al dinero son también más económicos, por tanto, es más fácil, ¿vale? Demandar o consumir o pedir precios para demandar y consumir. Si el banco central, yo sé que todavía esto no lo hemos trabajado, pero lo daremos un poquito más adelante, esta reduce la cantidad de dinero, hay menos dinero, el dinero es más caro, los productos asociados al dinero se encarecerán, igual que los tipos de interés, los hipotecas, préstamos, todo eso está vinculado a este tipo de factores, con lo que se supone se va a producir un decrecimiento de la demanda agregada. Si hay más cantidad, desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, si hay menos cantidad, un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Pues nos lo aprendemos, nos lo ponemos ahí en este cuadro de tablita 14.1, resumen como unos cuantas de páginas de vuestro libro, pero con esto podéis hacer un montón de ejercicios y las tenéis perfectamente a vuestra disposición, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Vuestro permiso. Hemos visto la demanda. La demanda, ¿en qué se sustenta? La demanda, que es lo que acabamos de ver, se sustenta en lo que la gente, empresa o administraciones públicas o quien sea, demanda, quiere adquirir, quiere comprar, por tanto, va vinculado al gasto y al consumo, ¿vale? Lo que la gente se gasta o el Estado gasta o con lo que la gente consume en un momento determinado o la empresa consume, ¿vale? ¿Qué es la oferta? La oferta nos centramos en la otra parte del juego, ¿vale? Nos situamos en otro sitio. La oferta es quién le vendería a esa gente servicio, producto, lo que sea, ¿vale? Quién le vendería a esos que están interesados a consumir son los que ofertan. Es decir, los que fabrican, los que producen, vais viendo, estarían en otro sitio. Una empresa puede ser jugar a la oferta y a la demanda porque sea demandante de determinados elementos, pero también sea ofertante de otros elementos, de su jocu, de lo que fabrique, ¿vale? Pero en principio, la oferta, ¿vale? Nos vamos a situar en el planteamiento, tenemos que cambiar de sitio para entenderla bien, de quiénes están en disposición de fabricar o vender determinados productos o servicios, ¿vale? Como estamos en macroeconomía, no nos llamamos oferta, ¿vale? Nos vamos a llamar oferta agregada, ¿vale? Ya hemos dicho que ese es el cambio de variación. Entonces, vamos a trabajar en vez de la oferta de un producto, de un televisor, de un móvil, de un balón de balón sexto, lo que vamos a trabajar, en este caso, van a ser la oferta de grandes sectores, de grandes partes de la economía o de grandes regiones económicas, ¿vale? Y siempre vamos a relacionarlo también en relación al precio y a la cantidad ofertada, ¿vale? Igual, igual, igual que hemos hecho con la demanda e igual que hiciste en los que hayas dado microeconomía en términos microeconómicos. ¿Cómo venimos la oferta agregada? Bueno, normalmente con una curva de oferta agregada, ¿vale? Esa curva, si queremos adelantar, muestra la relación entre dos factores simples. En vertical vamos a tener el nivel de precios agregado y en la parte de abajo, en horizontal, vamos a tener la producción agregada que se oferta, se ofrece en esa economía que estemos midiendo, ¿vale? Vamos a empezar porque hay dos tipos de oferta agregada. Está la oferta agregada a corto plazo y la oferta agregada a largo plazo. Las dos se representan con curvas distintas y tienen reglas de comportamiento también distinto, ¿vale? Vamos a empezar por la oferta agregada a corto plazo. Con curva de oferta agregada, como vamos a ver la representación de una curva, que en verdad es recta, curva de oferta agregada a corto plazo. Esta curva muestra la relación entre el nivel de precios agregado y la cantidad de la producción agregada ofrecida a corto plazo. Es decir, el periodo en el que muchos de los costes, como por ejemplo los salarios nominales, pueden considerarse fijos, ¿vale? A partir de ahí jugamos, cuidado con estos matices porque os pueden poner ejercicio, ¿vale? Con un tipo de representación. Antes de verla, vamos a ver también otros dos conceptos que en el libro los va a vincular a la oferta agregada, como son el salario nominal, salario nominal porque se mide, hemos dicho, puede ser donde alguno de los elementos de los costes, como los salarios nominales, puedan considerarse fijos. ¿Pero qué es un salario nominal? Pues el salario nominal es la cantidad de dinero que se paga a todos los trabajadores, es decir, salario, pues salario, podríamos llamarlo salario agregado, se llama salario nominal, ¿vale? A todos los trabajadores de ese sistema de producción que nosotros estamos viviendo, ¿vale? La rigidez salarial, que es otro concepto, será cuando los salarios nominales caen despacio, incluso si hay mucho desempleo, y suben despacio aunque el empleo sea abundante, ¿vale? Eso se llama rigidez salarial. A los economistas empresarios no les muere la rigidez salarial en términos teóricos, porque eso de que los salarios se tienen que mover lentamente hacia arriba, lentamente hacia abajo, lo ven como una falta de adaptación, flexibilidad al sistema productista que nosotros tenemos, ¿no? Pero luego muy gracioso, porque cuando tienen que bajarlo, lo bajan muy rápido, siempre que les demargen la ley, pero cuando tienen que subirlo, oye, se vuelven súper rigidos, les cuesta una trabajera subirlo, porque hay veces que entran en contradicción. En fin, muchas veces se mira para el bolsillo de uno, lo cual nos hace ser un poco hipócrita en nuestros planteamientos teóricos. Pero a nivel teórico, rigidez salarial es ese comportamiento de lentitud en la subida o bajada de los salarios. O sea, lentitud normalmente es porque hay derechos sociales. ¿Vale? Realmente no lo explica el libro, pero a mayores derechos y protección de los trabajadores, más rigidez salarial, que rigidez parece feo, pero rigidez para el que se ha trabajado mola, ¿vale? Porque lo está protegiendo de alguna manera. Vamos a dejarlo. Vamos a ver la curva de oferta agregada a corto plazo, que es la que estamos viendo. Bueno, como también aprendisteis en microeconomía, pues todas las curvas de oferta agregadas a corto plazo, en este caso, a corto plazo la que habréis estudiado, aquí es agregada a corto plazo, curvas de oferta agregadas a corto plazo, son o tienen la representación gráfica totalmente distinta de lo que era la demanda. Es decir, recordáis la demanda caída, ¿vale? Y la oferta sube, es ascendente. ¿Vale? Una curva de oferta agregada a corto plazo se representa por las siglas, esto es muy importante, SRAS. ¿Vale? Esa sigla la tenéis ahí, es la manera en que nosotros nos referimos a una curva de oferta agregada a corto plazo. Ya he dicho que tiene un comportamiento ascendente. ¿Cómo se interpreta? Pues exactamente igual que hacíamos con la demanda agregada, ¿vale? Hay una línea de precios, esa línea de precios hemos dicho que va a estar en el eje vertical y una línea de cantidad que va a estar en el eje de, en este caso, de horizontal. Si los precios suben o bajan, ¿vale? Si nosotros tenemos un precio de 10,6, se cortará la curva de oferta agregada a corto plazo en este punto, lo que significará que habrá una correlación con la cantidad de este tipo. Pero si os dais cuenta, el comportamiento es inverso de la demanda agregada. A más sube, a más sube los precios, el que fabrica, el que lo vende, más oferta. Claro, me encanta que suban los precios, por eso, porque voy a ganar más. Pues como voy a ganar más, voy a poner más productos con esa regla de juego porque yo me voy a hacer de oro, ¿vale? Como es la lógica diferente de la demanda. El que compraba a más caro esos productos, menos compra. El que vende a más caro, son esos productos, más cantidad de oferta, más quiere vender, ¿vale? Sí. Una pregunta, Mariso, ¿pero eso no daría lugar a un incremento del stock? Claro, esto luego a largo, a más, va pasando el tiempo, tendrá, imagínate que hay un montón de gente que dice, oh, qué guay, los móviles están disparados de precio. Y ahora entran un montón de empresas, ¿vale? A meter móviles, ¿vale? Porque están incrementándose. Llegará un momento en que haya tantos móviles que la gente… Que acabarán bajando. Claro, va a generar con el tiempo un retroceso de los precios. Cuando los precios caigan, las empresas que ofertan, como a cambiar la regla de juego, ahora me dicen, espera, 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 a esos precios, según mis costes y mis beneficios, ya no me interesa vender móviles o meter móviles. Vas viendo lo que quiero decir. Por eso para los economistas, los empresarios, el stock es un gran, gran, gran enemigo. Esto han aprendido muchísimo las industrias automovilísticas, ¿vale? Antiguamente, por ejemplo, con el Fordismo, el sistema de producción fabriense y tal, 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 era, venga, saca coches, montó y que hubiera muchos coches fabricados, no se paraba de fabricar. Ahora la fábrica fabrica un coche cuando el que lo va a comprar ya lo ha pagado, lo ha diseñado, lo ha pedido, y ahora no tarda X meses en darte un producto que tú ya has comprado. Es decir, yo te fabrico lo que ya he vendido, no sé si me estoy explicando, para que no haya esto. En el momento que haya esto, se me deprecia el coche. Eso es lo que pasa también cuando hay mucho tomate, o cuando hay muchas uvas, o cuando hay muchas fresas, hay veces que se desprende. Se intenta, que se intenta, o sea, yo fabrico mucho, subo el precio, pero al final la relación que tienes es totalmente perversa. Es decir, tienes tanto stock que de alguna manera tienes que colocar lo que haces. Bajas el precio de eso y dejas de producir. Claro, te deprecia tu producto. Entonces, el que fabrica oferta tiene que ver hasta dónde, cómo, de qué manera, y hay gente que le sale muy bien, se hace de oro, y hay gente que le sale un mal y tiene que irse. Normalmente cuando se trata de un costo... Sí, perdón. Supongo que eso también tiene que ver un poco también con lo de los cambios de las expectativas, ¿no? Si empiezan a vender, por ejemplo, las modas que esto es muy bueno, muy bueno, pues empieza a producir porque es muy bueno, lo compro, se produce más, subo el precio, y al final acaba cayendo porque sale otra cosa nueva. Exactamente. Luego vamos a ver el ejemplo de la demanda y las ofertas combinadas, cómo se producen estas reacciones en cadena, porque eso evidentemente lo tenemos que analizar. ¿Vale? Pero todo eso tiene que ver con eso. Es decir, nunca va a ser siempre igual, sino que llegará un momento, como tú dices, que hay un stock, que cambien las expectativas en la demanda, entonces la demanda también caiga, por tanto la oferta se contraiga, demanda y oferta además están súper interinfluidas. ¿Vale? Ahora lo veremos con el punto de corte de equilibrio macroeconómico, que sería el concepto que lo equipara, que en verdad es el eje donde corta oferta y demanda. ¿Vale? Bien. Estaramos entonces en eso, en el comportamiento de la oferta agregada. Os decía, es justamente el inverso de la demanda agregada. Recordad, esta es una curva de oferta agregada a corto plazo y es, a más alto el precio, más interesa ofertar. A más bajo el precio, yo que fabrico, digo, ¡ay, caramba! Es que el precio está muy bajo y a mí producir ese producto o lo que sea, me cuesta X cantidad. Si me cuesta X cantidad, no me interesa ofertar. Esto es como, por ejemplo, lo que estáis escuchando de los camioneros, de la huelga de camioneros. Oye, mirad, es que mover camión está por encima de los beneficios. Si está a coste perdido, a coste cero o incluso me cuesta el dinero. No quiero ofertar mi camión, no voy a ponerlo sobre la mesa. Se está entendiendo porque yo voy a pérdida. Eso lo estaréis escuchando. Cuando yo hacen sus cuentas, pues, a lo mejor no te interesa. ¿Vale? Eso es lo importante. ¿Qué habrá ocurrido? Que esto no lo están explicando en el telediario, en las noticias, ni en Facebook, ni en ningún sitio de esto. Que muy probablemente, aquellas empresas o camioneros que estén circulando, como hay tanta demanda de servicios de camioneros o de transporte, muy probablemente esos días se estén pagando a un precio muchísimo mayor de ese que se estaba reivindicando. ¿Vale? Entonces, puede haber gente que aproveche estas coyunturas para hacerse de oro también. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Esa curva, esta curva de oferta agregada, ojo, a corto plazo, muy importante eso, también tiene desplazamiento, igual que le pasaba a la demanda. Entonces, si os dais cuenta, puede haber determinadas circunstancias que generen que toda la curva de oferta agregada a corto plazo se vaya hacia la izquierda o se desplace hacia la derecha. ¿Vale? En el panel A de esta figura, si os dais cuenta, lo que tenemos es un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta. Es una contracción generalizada de toda la oferta agregada a corto plazo. ¿Vale? Es decir, pasaremos de una situación inicial de oferta agregada a corto plazo 1 a la situación final de oferta agregada a corto plazo 2. ¿Vale? Esa reducción. Ahora vamos a ver cómo funciona. O el desplazamiento hacia la derecha, que sería que toda la oferta genera, se genera una serie de circunstancias o condiciones que hace que toda la curva se desplace hacia la derecha. Pues se representaría así y jugaríamos también con una nueva regla donde habría un aumento importante en todos los niveles de precios, ¿vale? Para toda esa curva nueva que se crea de curva de oferta agregada a corto plazo. ¿Vale? Que es el que nosotros estamos viendo ahora mismo. ¿Vale? ¿Qué elementos, igual que hicimos con la demanda, qué elementos hacen o qué factores hacen que se produzca un desplazamiento de la curva de oferta agregada, ojo, a corto plazo? A corto plazo. ¿Vale? Que es con la que estamos jugando. Porque luego veremos a largo plazo que se comporta de una manera distinta. ¿Vale? Esta curva de oferta agregada a corto plazo, básicamente, se va a producir desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda en función de tres factores. Tres factores que son los que tenéis aquí. ¿Vale? Esos tres factores, vamos a empezar por el primero. ¿Vale? El primero. Sería cambios en los precios de las materias primas. Esto es muy sencillo. Yo soy fabricante. Recordad que aquí no tenemos que poner quién fabrica. Yo soy fabricante. Si los precios de las materias primas que yo utilizo para fabricar el móvil, este famoso que voy a vender. ¿Vale? Este no es famoso, pero el famoso móvil de ejemplo. Que yo voy a vender. En un momento determinado. Esas materias primas están más caras. Eso que va a generar. Pues básicamente, si los precios de las materias primas suben, que es el ejemplo de aquí abajo, esos elementos suben, esos precios se encarecen, lo que se va a producir es un decrecimiento de la oferta agregada a corto plazo. Y a mí no me va a interesar ofertar porque me cuesta más dinero esos productos y le saco menos beneficio. Eso es muy importante. ¿Vale? Si los precios de las materias primas en vez de subir bajan, o sea, es que me cuesta mucho más barato. Mis materias primas. Yo lo que voy a hacer, o puedo hacer, es aumentar la oferta agregada a corto plazo. Voy a ofertar más porque me cuesta mucho menos y puedo colocar esa oferta a muchos más productos. El colocar esos más productos en la calle no significa ponerlos más baratos. Yo los pondré más baratos si los que lo compran hay menos demanda. ¿Me han entendido esto o no? En principio, a mí me está costando menos meter a fabricar esos productos porque las materias primas han bajado y yo voy a fabricar más porque es que me cuesta más barato fabricar. ¿Vale? Pero luego los voy a vender al mismo precio. O a lo mejor lo que me interesa es hacer la competencia y yo ya voy a bajar los precios de mi producto pero porque me quiero quitar a competidores que no son capaces de ofertar el mismo precio que yo. ¿Vale? Eso es ya estrategia. Pero en principio, cambian los precios de las materias primas. Si los precios suben, yo que soy fabricante, contraigo la oferta. Si los precios bajan, la oferta aumenta. ¿Vale? Cuando el pensamiento hacia la derecha, bueno, así, hacia la derecha, hacia la izquierda, de la oferta agregada a corto plazo. Cambian los salarios nominales. ¿Recordáis lo que eran los salarios nominales? Lo que me cuesta pagar los salarios de la gente que trabaja para mí, por ejemplo, en mi fábrica. Es sencillo. Si los salarios nominales suben, es decir, ha sacado bien una ley que dice que yo tengo que pagar más a mis trabajadores. Bueno, suben o tengo muy pocos trabajadores cualificados, me veo obligado a pagar más dinero para traerme esos trabajadores especializados o cualificados para mi empresa, por el motivo que sea. Esos salarios suben, recordad, salarios nominales, es el total de la cantidad en términos de salario que en un momento determinado ese fabricante o productor mete o ese sistema macroeconómico pone. Si los salarios nominales suben, es decir, a mí me cuesta más fabricar, yo voy a generar una contracción generalizada de la oferta. Es decir, hago un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta agregada a corto plazo. ¿Vale? Que los salarios van, que lo que se va a ocurrir, me cuesta menos fabricar. Entonces, puede darse normalmente al momento de la oferta agregada a corto plazo. ¿Vale? Y el tercero, los cambios en la productividad. Muy importante. Cambios en la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es mi capacidad para fabricar lo que sea en un tiempo determinado. Dicho así, es un poco raro, ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo. Si yo soy fabricante de bisagra, o soy artesano, fabricante de bisagra, siempre pongo el mismo ejemplo de la bisagra, tendría que poner otro, pero bueno, para que me entendáis. Yo tengo un taller donde yo fabrico bisagra. ¿Vale? Y yo en una hora fabrico 10 bisagras. ¿Vale? Un trabajo. Y el otro tiene otro taller que también fabrica bisagra. Y ese, en la misma hora, en vez de 5 o 10 bisagras, está fabricando o es capaz de hacer o producir 20. ¿Quién es más productivo? Ya está. En el mismo tiempo, la cantidad de productos que se puede fabricar varía. Básicamente estamos hablando de productividad. Si la capacidad de producir en un tiempo determinado aumenta, ¿por qué? Porque haya metido gente más cualificada, porque mis trabajadores sean más espabilados, porque yo les pincho más a mis trabajadores y aumento la productividad, porque yo premio más a mis trabajadores con premio y gratificaciones, porque he metido una máquina que quito a mis trabajadores y la máquina me fabrica mucho más productiva. Por el motivo que sea, si aumenta la productividad, crece la oferta agregada a corto plazo. Es decir, se va a producir un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia la derecha. Si mi productividad disminuye, por el motivo que sea, que va a ocurrir justamente una contracción. ¿Vale? Va a decrecir la oferta agregada a corto plazo. Se va a producir un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la izquierda. ¿Vale? Es muy importante, muy, muy importante, por favor, entender que estos elementos los tenéis que aprender o los tenéis que tener siempre más o menos en la cabeza, porque os pueden poner ejercicio. ¿Vale? Y os pueden hacer preguntas, no necesito de calcular, pero dándose una situación donde se produce un aumento de los salarios de los trabajadores, ¿qué comportamiento debería de tener o podría tener la demanda? Vamos a ver. Si es la demanda, demanda, y tú eres el trabajador y tienes un aumento de poder adquisitivo, se va a producir un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Pero si es la oferta, que es esto, se va a producir un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, porque nos tenemos que sentar en la parte del que fabrica o del que. ¿Vale? Te digo porque a más lo controles y a más preguntas, pues seguramente vais a tener la posibilidad de hacer la respuesta sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, curva de oferta... ¿Tú me preguntan, Baristo? Sí, sí. Con referente a, por ejemplo, los cambios de salario nominal, los cambios de productividad, aquí el salario eficiente tendría un papel fundamental. Claro, el salario de eficiencia en verdad es un baremo económico, es decir, un estándar. ¿Vale? Pero en verdad lo que está buscando es una relación entre productividad e inversión salarial. ¿Vale? Claro, o sea, si yo subo los salarios para hacer un salario de eficiencia, consigo más productividad. Pero ¿eso también podría influir en que la oferta vaya hacia la izquierda? ¿Si me paso con esa eficiencia? Sí, tendría que compensar, por ejemplo, si yo fuese el empresario, tendría que ver hasta qué punto esa inversión o gasto en salarios nominales va habiendo, no, me renta en términos de productividad. ¿Vale? Si yo veo que mi productividad aumenta y la cantidad de productos que yo salgo, aunque esté encarecido un poquito para mí, es mucho mayor y luego cuando lo vendo, estoy ganando, tengo una margen de beneficios, va a ser realmente rentable. Entonces, no va a generar un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa inversión mensual va a estar gratificando por otro lado, porque está muy bien preguntado, Alejandra. Es decir, si te das cuenta, es un elemento, depende de cómo se terminara el comportamiento, pueden ser beneficiosos los perjudiciales para que producen. ¿Vale? Muy bien visto. Bien. A ver. Curva de oferta agregada a largo plazo, vamos a explicarla, pero no mucho porque realmente, por su medida, quiero que veáis cómo se interacciona, ¿vale? Con la otra oferta a corto plazo. La curva de oferta agregada a largo plazo es, muestra la relación existente que existe entre el nivel de precios agregados y la producción agregada, siempre son dos factores. Hemos dicho que se ofrecería si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fuese totalmente flexible, es decir, no hay ninguno fío. ¿Vale? Son como situaciones hipotéticas, porque esto es realmente raro. ¿Vale? Bueno, hay otro elemento que os pongo aquí también, que viene en el libro, que también es importante, que es el denominado output potencial, que es el nivel de producto interno y bruto real que la economía produciría si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fueran totalmente flexible. ¿Por qué se pone aquí esto? Porque normalmente, donde se asienta la curva de oferta agregada a largo plazo, en esa cantidad, que es la parte de abajo, lo vamos a llamar output potencial. ¿Vale? Ese es el concepto. Para que lo veamos, esta sería la representación. ¿Vale? El problema grande todavía. ¿Vale? Esto es una representación de una curva de oferta agregada a largo plazo. Las siglas cambian. Es el LRAS. ¿Vale? Si os dais cuenta, no es una curva ascendente como una curva de oferta agregada a corto plazo, sino que es una línea que cae en vertical. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estos elementos no afectan nunca a la producción agregada. Si os dais cuenta, no generan, por más que cambien los precios, si os dais cuenta, esta curva de oferta agregada a largo plazo siempre está en el mismo sitio. Da igual que el precio sea 15 o que el precio en ese momento caiga, perdón, o que el precio en ese momento caiga hasta 7,5. Da igual, porque siempre, siempre, siempre la cantidad va a ser la misma. ¿Vale? Da igual. Bueno, pues esa cantidad fija sobre la que cae la curva de oferta agregada a largo plazo, LRAS, ¿vale? Esa cantidad que fija es lo que nosotros denominamos un output potencial, cantidad de producción potencial, ¿vale? Que nos servirá algo de referencia para calcular las brechas recesivas o contractivas, ya, perdón, las brechas que se producen con las cantidades que nosotros tenemos más. Es que no quiero daros los conceptos todavía, ¿vale? Pero ese output nos va a servir luego para hallar otro tipo de elementos, ¿vale? Entonces, recapitulando, lo tenemos que dejar aquí. Tenemos la curva de demanda agregada, tenemos la curva de oferta agregada a corto plazo, ya sabéis que es ascendente, y tenemos esta curva de oferta agregada a largo plazo, que siempre es una línea que cae en un punto, y ese punto en la cantidad que está abajo, es lo que nosotros denominamos output potencial, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer el próximo día, bueno, aquí tenéis un poco la relación entre el output agregado real y el output potencial, que más o menos son elementos de producción que pueden oscilar por arriba o por abajo, una cosa es la producción de verdad y otra cosa es la producción esta idílica que denominamos potencial, output potencial, ¿vale? Que va por aquí, pero suelen ir parejos, aunque con divergencia en función de las oscilaciones económicas, ¿vale? ¿Qué haremos el próximo día? El próximo día jugaremos, jugaremos con el cruce de las diferentes curvas. Veremos cómo se comporta la oferta agregada en relación a corto plazo, perdón, con la oferta agregada a largo plazo, y evidentemente haremos cosas más divertidas, como será el famoso modelo ADAS, ¿vale? Bueno, con esto lo vamos a dejar, os recuerdo el enlace y el tema de este tema de PowerPoint, os lo dejaré para que lo tengáis accesible, no tenéis ningún problema y lo podáis pillarlo con los diferentes ejercicios, pero ya sabéis que está todo sacado de nuestro manual de Paul Krugman de Macroeconomía, ¿vale? Bueno, pues me despido, un cordial saludo y cortamos ya entonces la grabación. Hasta luego.